El presidente del Club San Miguel, ¿cómo le va? Bien, bien, buen día, ¿qué tal? Bueno, entiendo que si están ustedes, porque van a trabajar acá en... Vamos a armar, sí, un puesto. Nos va a dar una mano Juan Bruni y otros chicos, y sí va a ser pollo al disco. Pollo al disco, bueno, sería el segundo pollo al disco. Está en la punta Mario Peralta con otro ballet. ¿Hay algún secreto? Obviamente no lo digan, pero tienen su secreto para la cocción. Y lo debe tener el cocinero. ¿Quién es ese? ¿Bruni? Juancito Bruni. Juancito Bruni, bueno. ¿Y usted el apoyo en el armado, en la venta? Y sí, vamos a estar acá todos, si Dios quiere. Esperemos que la gente nos acompañe, porque todo es para los chicos. Tenemos muchos chicos en inferiores, y bueno, hay un nuevo proyecto que está en marcha, que lo tenemos a la cabeza a Matías Álvarez. Así que, bueno, ahí vamos, el Salmi va para adelante. ¿Usted cocina en su vida privada? ¿Le gusta cocinar o es...? Sí, sí, cocino, cocino. Ah, y aparte del pollo al disco y papas fritas. Bien. Y bueno, y cerveza y qué sé yo. ¿Acaba a cocinar también? Sí, voy a cocinar. ¿Usted? No, más o menos. No, 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 no. Yo voy a ayudar a despachar la bebida. Uno se da cuenta, usted tiene cara de buena cocinera. ¿Sí? ¿Te parece? Cosas dulces, me parece. Sí, sí. Bueno, en un ratito volvemos. Club San Miguel, entonces.